Las deportaciones este año han disminuido, al menos así lo reflejan los datos de la Dirección General de Migración. Desde los Estados Unidos y de países como México, el registro indica que hay 5.748 menos deportados que el año 2016. Es decir, en 2017 se registran 12.600 personas que han llegado procedentes del exterior, y en 2016 se reportaron 18.348. En total se contabiliza un 30.9% menos deportaciones. De estos más de 12.000 hay un porcentaje que son menores de edad y que también este año son menos en relación al año pasado. Las autoridades hablan de más del 50% en reducción. Son 1.306 niñas, niños y adolescentes, que comparado con el 2016, que fueron 2.696, tenemos una disminución de 1.300. Se tiene un registro de los compatriotas que han sido perfilados como pandilleros. Son unos 449 que han llegado al país, y más de 30 fueron capturados al momento de bajarse del avión en el aeropuerto internacional Monseñor Romero. El año pasado, de los 524 que vinieron, 71 fueron capturados inmediatamente en el aeropuerto porque tenían orden de captura en El Salvador. Y durante este año, de los 449 que han regresado, 39 han sido detenidos en el aeropuerto. Rodríguez dice que se cuenta con la infraestructura necesaria y con el apoyo de las instituciones para atender a los deportados. Sin embargo, sostiene que se debe ser prudente con las políticas migratorias internacionales para evitar que estas continúen. Con imágenes de Denis Bolaños, informó Azucena Sandoval.